Hola, espero que estén bien, para el video de este día vamos a ver algo que se llaman bocetos de comprensión, les había dicho en la clase pasada que el dibujo tiene tres etapas que serían la subestructura, la estructura y la superestructura, los bocetos burdos corresponderían a la subestructura, los bocetos de comprensión corresponderían a la estructura y el boceto de ejecución a la superestructura, entonces vamos a la segunda etapa de nuestro trabajo que es los bocetos de comprensión o estructura, les había dejado de tarea que utilizaran cuatro fotografías y en base a esas fotografías iban a hacer un boceto burdo o mejor dicho iban a hacer siete bocetos burdos e iban a elegir el que les pareciera más afortunado, en este caso yo hice varios bocetos, este es el que empecé a encontrar algunas cosas interesantes, primero descubrí que la composición podía ir en un triángulo y había un recorrido visual hacia esta parte, reforzado por el tren, obviamente este es mi boceto, por falta de tiempo ya no alcancé a perfeccionarlo más, pero alcancé a visualizar algunos defectos de mi boceto burdo, por ejemplo la posición de villa, había utilizado este modelo al principio no me agradó tanto, tan frontal, podía utilizar otra posición como es este caso, donde me iba a dar el ángulo para reforzar ese triángulo, aquí ustedes lo pueden ver, ya aventajé porque no quería que quedara tan largo el video, entonces en estos días aventajé un poco mi boceto, esta sería la composición, una composición triangular, el rifle queda como una anomalía saliéndose de esa estructura y obviamente he tenido que hacer algunos cambios importantes, por ejemplo, elimino algunos elementos, como esta banda que se convertiría en un distractor, eliminé el brazo de esa pata, puse en su lugar una pistola en el cinto para, quise simplificar la imagen para que tuviera mayor fuerza, veo también la dirección del rifle, lo tuve que inclinar más, quería que me quedara un espacio negativo aquí, porque si lo ponía tal y como estaba, se encimaba a la cabeza del campesino entonces se tienen que ir haciendo ese tipo de cambios, acá desde luego me gustó mucho esta fotografía me daba la pose de villa, me la daba muy bien, no así su rostro que no aparece ni con sombrero, ni con gorra militar, entonces a mí me gustó esta fotografía lo quería para que quedara bien y como ven, a diferencia de este, que se encontraban con una tendencia a la horizontalidad, aquí he puesto a villa, un poquito más abajo tuve que cambiar el pantalón también de color vemos que tiene pantalones claros yo quise meterlo oscuro para generar algunas tensiones y que entrara en contraste con el campesino que tiene su camisa de color blanco voy a seguir haciendo cambios voy a seguir dibujando y haciendo cambios entonces voy a empezar a resolver esta figura y recuerden que les decía en la clase que esto funciona a través de tensiones entonces tenemos que ir creando contraste si, el contraste entre claro y oscuro muy importante simplificamos algunas formas cuando empezamos a dibujar empezamos a notar que las formas, hay formas demasiado complicadas que que le quitan la belleza a nuestro diseño, entonces siempre debemos optar por la simplicidad la belleza radica en lo simple no la simpleza eso es otra cosa sino la simplicidad entonces a la hora de ir resolviendo mi diseño procuro mantener esa simplicidad ¿a qué me refiero? a que por ejemplo aquí está el zapata con con una espada ¿no? el brazo hubiera hecho que aquí quedaran demasiados elementos acumulados entonces prefiero quitar el brazo y la espada que quede escondido detrás del cuerpo de Villa el diseño tiene que tener una apariencia de sencillez tiene que dar la sensación de síntesis ¿sí? formas demasiado complicadas arruinan el diseño cuando se enciman unos elementos con otros se pierde el diseño o mejor dicho se pierde la belleza de nuestro diseño ¿sí? entonces siempre optamos por por esa simplicidad aquí estoy haciendo un mapeo de sombras pueden hacer ustedes los cambios que les parezca que van a generar tensiones y que van a obtener un mejor resultado es decir estas son mis imágenes pero no tengo por qué ser tan fiel a ellas ¿sí? es solamente una fuente de inspiración no tengo que copiar copiarlas idénticas solo las utilizo para inspirarme como en este caso he encorvado mucho más el cuerpo para que de la sensación de de un campesino agobiado ¿no? cansado por el trabajo y por la edad aquí encuentro un detalle importante voy a poner voy a poner el tren avanzando hacia ellos ¿no? eeeh esta parte la pensé oscuro para que entre en tensión con lo blanco de la camisa ¿no? voy a hacer un un pequeño truco si es que puede llamarse truco que consiste en crear una tensión y para ello el el pantalón que imagino de mezclilla lo voy a poner de manta ¿sí? porque quiero que ese blanco entre en contraste con el oscuro de de la tierra entonces en lugar de de oscurecer esta parte del pantalón ¿sí? el pantalón queda queda blanco meto algunas sombras ¿sí? el pantalón queda todo el el pantalón queda el pantalón queda Recuerden que hay dos cosas que queremos lograr, ¿no? Dos tensiones, que es la tensión visual y la tensión emocional. Entonces, si tengo un claro, lo pongo un oscuro. Esas serían las tensiones visuales. Si tengo algo grande, le pongo algo pequeño. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer, no? Crear tensiones. Entonces, parece sencillo porque no estamos en realidad haciendo grandes innovaciones. Estamos simplemente acomodando las fotografías, los elementos que escogimos en las fotografías. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta de que en realidad esta tarea, ¿no? Aparentemente tan sencilla, es un verdadero reto. No es sencillo encontrar estructuras geométricas, no es tan sencillo encontrar ritmos, escoger algunas anomalías. Es más difícil de lo que parece. No estamos siendo demasiado aportativos con las imágenes, quizá algunas modificaciones menores. Todos tenemos ese sentido en la composición. No lo tenemos de un sentido innato. Alguien cuando se pone a decorar el árbol de Navidad, de manera instintiva, nos siente que hay zonas sobrecargadas de elementos. Entonces, mueve alguna esfera a otro lugar. No todas las personas, desde luego, tienen desarrollado igual el sentido de la estética, pero todos en mayor o menor grado lo tenemos, ¿no? Y se necesita ese sentido para realizar una composición. La composición a mí me parece que es la parte más difícil de un mural, ¿no? Cuando yo resolví ya todos mis elementos, cuando ya resolví qué color voy a utilizar, cuáles son las tensiones en el color que voy a utilizar, ya no me preocupo lo más mínimo. Es decir, ya el trabajo es algo relativamente mecánico. Muchas veces, cuando doy clases, percibo una cierta decepción porque los chicos quieren o tienen la esperanza de que pintemos directamente en el muro. Y yo les digo que nos vamos a enfocar más en la elaboración del proyecto. El proyecto es el 50% del trabajo, el otro 50% es en el muro. Y este 50% lo que se hace dibujando, lo que se hace en el escritorio es lo más difícil en realidad. Muchas veces ya, una vez que yo resolví esto, todos los problemas de composición, a veces he invitado a chicos a que me ayuden y es algo relativamente sencillo. En cambio, el lograr la composición, el lograr ritmos compositivos, recorridos visuales, es donde muchas veces nos sentimos donde sentimos que está el mayor desafío. Hay una mística, desde luego falsa, en que se piensa que los grandes muralistas eran tan buenos que pasaban directamente a pintar sobre las paredes, que ponían una extensión en su pincel y empezaban, todo lo tenían ya en la cabeza. Es falsa porque los buenos murales, sabemos que están los testigos de todos los bocetos que elaboraron los artistas. Pensemos en los murales de Miguel Ángel. Hay una leyenda que dice que Miguel Ángel destruyó muchos bocetos porque no quería que la gente se diera cuenta del esfuerzo que le había costado llegar a la perfección. afortunadamente se salvaron muchos otros también. Queda entonces el pantalón blanco. Podemos nosotros observar, hay una pintura de Rafael en donde está la Virgen. El Niño Dios y San Juan Bautista. Cuando lo vemos nos parece muy bella la composición, sin embargo están los bocetos de él. ¿Cuántas veces se intentó la composición hasta que obtuvo el resultado que él quería? Entonces hay testimonios, muchos testimonios de que los pintores tuvieron que ensayar muchos bocetos antes de optar por una composición que les parecía bella. Entonces no esperemos que nos ahorramos este trabajo. Esta es la parte más creativa. Honestamente es la parte que a mí más me gusta, pero a la vez donde llego a encontrar más dificultades. Ya llevo muchos años pintando, entonces el poner color no me desafía demasiado. Lo realizo de una manera más bien rutinaria, pero el componer, sí, te va a desafiar. Puedes hacer estilizaciones, como aquí yo quise poner unos dedos con algunos efectos expresivos. Puedes exagerar, hacer las manos más grandes. Como les digo, esta fotografía es solo un elemento de inspiración. Empiezo a resolver las sombras, aunque sea de manera muy sintética, porque quiero observar el efecto completo. Miren, aquí viene algo importante. No voy a meter una línea de tierra y voy a meter el tren. Meto la línea de tierra. Aquí tengo el tercio. No me gustaría porque no me permite crear un espacio negativo alrededor de la cabeza. Aquí hay un espacio negativo. Entonces lo voy a reforzar. Aquí me parece, aunque está muy cerca del centro, me parece una buena posición para meter la línea de tierra. Y como esto quedó, lo cambié en lugar de meterlo oscuro, lo metí como si fuera un pantalón de manta. Entonces me permite crear un espacio oscuro muy poderoso en toda esta parte de aquí. Todo esto es oscuro. Todo esto es oscuro. Voy creando. Voy creando otras tensiones, como les decía, la tensión de mayor-menor. Tenemos un elemento grande, elementos medianos y con el tren tiene que ser un elemento pequeño. ¿Qué pasa si todos los elementos no los jerarquizan? Entonces compiten unos con otros. Entonces quiero que este sea mi elemento principal, mis elementos secundarios y este que sea un elemento terciario. Componer es crear un sistema solar. Tu elemento principal es el sol. Los elementos secundarios son los planetas y los elementos terciarios son los satélites que giran alrededor de los planetas. A veces cuando veo trabajos de alumnos, todos tienen el mismo valor. Unos elementos compiten con otros por importancia. También conviene de que el detalle no sea igual para todo. Es decir, lo que quiero que llame menos la atención lo resuelvo de una manera más austera. Lo que quiero que llame la atención lo resuelvo con más detalle. Lo que quiero que llame la atención lo resuelvo con más detalle. Estoy trabajando con un poco de rapidez para no aburrirlos. Tal vez van a salir algunas cosas no tan perfectas porque me veo forzado a trabajar con celeridad. En el boceto de ejecución, en ese boceto todavía lo puedo perfeccionar más. Puedo llevar un mayor grado de detalle. Puedo resolver con más cuidado elementos que estoy trabajando con cierto descuido. Puedo trabajar con más detalle. Pues lo que quiero que llame la atención lo resuelvo. Puedo trabajar con más detalle. Puedo hacer los dos dos bienes. Puedo trabajar con más detalle. Puedo trabajar con más detalle. Puedo trabajar con más detalle. Gracias. Bueno, vamos a meter el tren. El tren tiene también esa función de señalamiento. Aquí le veo, debí dejar un espacio negativo antes de trazar. Gracias. 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 Pensemos. Al construir una casa. Si no necesitas una escalera no la pones. ¿Sí? Igual hay quienes en pinturas engolosinan a veces y ponen y ponen elementos y elementos innecesarios y necesarios. Entonces los elementos que vamos a poner debe de tener esa función. ¿Sí? Los necesitamos. Aunque hayan elementos que tienen una función compositiva. ¿Sí? Que quizá simbólicamente o conceptualmente podríamos prescindir de ellos. Pero compositivamente no podemos prescindir. ¿Sí? Este elemento tiene esa función compositiva. Desde luego está contextualizado. Está en el contexto de la revolución. ¿Sí? 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 Gracias. Aquí tengo un espacio negativo muy poderoso. Voy a prolongar esta. Tengo un espacio negativo muy poderoso. Entonces, estas piedras van a tener esa función. No quiero que con este espacio blanco que compitan, por tanto empiezo a resolver. No quiero dejar ese espacio tan grande en blanco. Podemos utilizar una gran cantidad de texturas. Yo por el momento las hago muy sintéticas. Espero en el otro dibujo que les decía. Y poderles mostrar de cómo las texturas también nos ayudan a crear imágenes poderosas. Una pintura pobre en texturas. Le quita fuerza. No. 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 Gracias. Y de nuevo, hacemos algo, voy a, voy a, dejo este espacio, ¿no? Las piedras se van, van desapareciendo, entonces nuevamente vuelvo a meter un espacio, se convierte en un espacio negativo, mientras esta parte entra en tensión y lo convierto en un espacio positivo muy fuerte, ¿sí? La tensión entre claros y oscuros nuevamente, ¿sí? Aquí hay un tono medio, se va aclarando y se va oscureciendo nuevamente. Ya simplemente explico, ¿no? Tenemos aquí, tengo varias tensiones, ¿sí? Estos intencionalmente los metí oscuros para que entren en tensión con los claros que tengo aquí en el personaje principal y luego nuevamente oscuros acá, ¿no? En las piedras también tengo tonos medios, ¿sí? Se aclaran hasta convertirse en un espacio negativo y meto estos oscuros también para que entren en tensión, es decir, están las tensiones entre claros y oscuros, ¿no? Aquí lo metí en una estructura triangular, obviamente, está la estructura triangular, muy evidente, creé, hice alrededor de la cabeza del campesino un espacio negativo importante, ¿sí? Entonces, están ese tipo de tensiones también grande, pequeño, ¿sí? Entran en tensión con estos a la vez. Bueno, de tarea, chicos, van a ser el boceto de comprensión, que sería este, ¿sí? Con ritmos y estructura compositiva. Bueno, ritmos es, por ejemplo, esto es repetición, ¿no? Si tenemos nosotros esta línea, esta correspondería a un ritmo, esta correspondería a otro ritmo, ¿sí? Esos serían los ritmos, como esas repeticiones que hay, que tenga algunos ritmos, como ven, este, tienden a perderse, acá en un punto, ¿sí? De perspectiva, entonces, esos serían los ritmos, repeticiones, y que tenga estructura compositiva, en este caso un triángulo, ustedes pueden utilizar un círculo, pueden utilizar un cuadrado, este, no sé, ¿sí? Este boceto, desde luego, va a estar inspirado en el boceto burdo que hicieron en la clase pasada, pueden, sin embargo, hacer algunos cambios, como les decía yo, este, Villa, no me ayudaba mucho para, para meterlo en la estructura compositiva, entonces cambié por esta pose, que me pareció más afortunada, pueden hacer los cambios necesarios, trabajando, se van, van, van explorando y dándose cuenta que, 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 que cambios necesitan, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo, muchas gracias y hasta el próximo video.